Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy domingo ya estamos a tres días de que empiece la gran celebración de Dragon Ball Legends, el Legends Festival. Sí, estamos a tres días. Hoy, para continuar con esa cuenta atrás, desde la cuenta oficial de Dragon Ball Legends nos han vuelto a hacer una nueva publicación con la cuenta atrás de los tres días y sí estamos un poco hype con esta gran celebración que está ya a tres días, como digo, de que empiece. Aquí tenemos la imagen de hoy con la cuenta atrás. Hoy no hay vídeo de Toshi explicando un nuevo detalle para esta celebración y quiero que me pongáis en los comentarios cómo estáis de hype de cara a esta nueva celebración. El Reveals and Staff, quiero recordar que es el día 23 a las 5 de la mañana en España y el día 23 es el martes, es decir, nosotros empezamos la semana mañana, lunes y cuando nos vayamos a dormir esa misma noche ya es el Reveals and Staff, la noche del lunes al martes, no la noche del martes al miércoles. Quiero aclarar esto porque como es de madrugada por la mañana bien temprano puede haber algo de confusión, pero es la noche del lunes al martes, el martes a las 5 de la mañana, hora española, será el Reveals and Staff, el cual ya tenemos anunciado también dentro del propio juego. Para este Reveals and Staff Toshi contará con la compañía de las dos Community Manager y nos darán información de los eventos que vengan para esta celebración, así como los nuevos personajes que todos estamos ya deseando ver cuáles son. 23 martes a las 5 de la mañana, hora española, todavía no tenemos los enlaces, y también nos darán información del nuevo personaje free to play que podemos conseguir en esta celebración. Y todo esto también será en el Reveals and Staff del martes a las 5 de la mañana, hora española. Y aparte, ayer Toshi sí que hizo un vídeo publicación con la cuenta tras de 4 días, hoy ya estamos a 3, donde nos explicaba que darán estas placas, estas medallas, basadas en el número de cristales que hayamos gastado en Summons durante el periodo del 1 de noviembre de 2020, es decir, del año pasado hasta el 1 de noviembre de este año. Y en función de los cristales que hayamos gastado en todo este año, nos darán estas placas que después las podremos canjear por ítems que pondrán en una tienda. Y también conoceremos más detalles de esto en el Reveals and Staff, que tendrá lugar el día 23 martes a las 5 de la mañana, hora española. Y estoy haciendo mucho hincapié en esto porque no quiero que haya confusión, es la noche del lunes al martes, no del martes al miércoles. Sin olvidar, por supuesto, que la campaña de los RTs sigue activa hasta el mismo día 23 del mismo martes, en este caso a las 7 de la mañana, hora del reinicio en el juego. O sea que después del Reveals and Staff, la campaña de los RTs seguirá activa hasta las 7 de la mañana, por la cual podremos conseguir hasta un total de 300 cristales si hemos llegado a la meta de 30.000 RTs. Por otro lado, hoy en el juego tenemos una noticia in-game de mantenimiento. ¿Y qué quiere decir esta noticia? Pues que esta noche, a partir de las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana, el PvP estará inhabilitado porque van a corregir ciertos errores que han ido apareciendo después de la actualización que han hecho. Después de la implantación de las nuevas mejoras de PvP, después de esa actualización de juego, han surgido varios errores que van a corregir. Y para ello tienen que hacer un mantenimiento y lo van a hacer esta noche de 3 a 11 de la mañana. El juego se actualizará a la versión 3.10.0. ¿Y cuáles son los errores que van a corregir? Pues en primer lugar, después de jugar una partida de PvP, algunas personas, no a todas, no pueden moverse hacia una pantalla después de jugar ese PvP a través del botón de menú que está abajo a la derecha situado en la propia pantalla de PvP. Esto les pasaba a algunos jugadores. También después de jugar nuestra primera partida del día de PvP, de ganar nuestra primera partida donde nos dan esos tiene RPS extra, aparece en el botón de PvP la palabra TEX. Esto lo quieren corregir también. Y por último, la clasificación no se muestra adecuadamente o correctamente para algunos jugadores. Al superar ciertos puntos, algunas personas que tenían a lo mejor bajos RPS, les aparecía que estaban en la posición 2.000 en el ranking. Y eso también lo van a corregir. Y como digo, el PvP estará en mantenimiento desde esta noche a las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Como bien explican en esta noticia, son conscientes de que están haciendo este mantenimiento en medio de la sesión de PvP, pero consideran que es esencial para solucionar estos errores. Más cosas que quiero recordar en este vídeo. La tienda de los caramelos y los chocolates finaliza el día 24 a las 7 de la mañana, es decir, el miércoles a las 7 de la mañana. Por lo tanto, el martes sería el último día para que podamos canjear estos ítems. No os olvidéis porque son 100 Cetapowers de LF. ¿Y qué pasa si tenemos ya canjeados los 100 Cetapowers de LF de la tienda de los caramelos? Que no podríamos canjear los 100 Cetapowers de la tienda de los Happy Weekends al tener ya uno acumulado. Pero como dije en un vídeo anterior, aunque ponga aquí una cuenta atrás de 5 días, esta cuenta atrás se reinicia cada fin de semana. O sea que el sábado que viene podríamos volver a canjear estos 100 Cetapowers de LF, a pesar de que sí, soy consciente de que ya tenemos las 12 monedas y es el máximo. Pero tampoco pasa nada porque las monedas que vayamos consiguiendo de las misiones se nos van a ir acumulando en la GIF Box y las tenemos aquí para reclamarlas una vez que ya hayamos canjeado esos 100 Cetapowers y tengamos menos de 12. Esta moneda estará en nuestra GIF Box al menos durante 30 días, por lo tanto hay tiempo suficiente para canjear esos 100 Cetapowers y volver a reclamar estas monedas y canjear por otros 100 Cetapowers de LF más adelante. Y ya que estoy en la box de los regalos, recordad que ayer nos repartieron los 500 cristales correspondientes a la compensación por las molestias de cambio del fecha de PvP cuando nos dijeron que tenían ese problema con las tiendas a la hora de actualizar el juego esta semana, que iba a ser la semana que entra esa actualización y finalmente fue el mismo jueves esa actualización. Y estos son los cristales de compensación que ya los repartieron ayer y los tenemos aquí para reclamar. Y con todos los Cetapowers que estamos también consiguiendo de ciertos eventos así como de la RAID, quiero recordar que tenéis que revisar esta GIF Box porque a veces tenemos Cetapowers aquí y se nos van pasando. Y los Cetapowers tienen una duración de 6 días, no de 30 como cualquiera de las demás monedas. Así que es importante ir revisando esta GIF Box porque ahora se nos acumulan ahí muchos ítems y así haciendo un repaso pues no se nos pasa ninguno y no perdemos ninguno. Y como estaba diciendo, la RAID la tenemos activa hasta el día 23 a las 7 de la mañana, es decir, después del Reveal Sanstaff podremos seguir jugando esta RAID hasta las 7 de la mañana. Y como sabéis tenemos 3 partidas diarias que tenemos que jugar sí a sí porque es el bonus diario y de esta manera es como podremos conseguir los cristales que tenemos ahora en las misiones. Esos 300 cristales que pasaron a las misiones ya no al daño global y para poder conseguirlos tenemos que hacer sí o sí las 3 partidas diarias del bonus diario. Y antes de despedir el vídeo quiero volver a las publicaciones que hicieron estos días en Twitter y una de ellas fue uno de los mosaicos, un GIF en el que podíamos sacar la imagen de 4 personajes, entre ellas Goku, Vegito Blue, Piccolo y Majin Vegeta. Y se sospechaba que este cuadro no correspondía a ninguno de estos personajes. Se dijo que este mechón correspondía a Majin, esta parte de aquí, pero no, no corresponde porque no es similar y aparte este rayito no aparece y esta cosita de aquí tampoco. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿A qué personaje puede pertenecer este mosaico? ¿Nos lo han colado aquí en este completo cuadro para que nosotros vayamos haciendo conjeturas de lo que puede ser? ¿Qué pensáis vosotros? ¿A quién puede pertenecer? Y después de este repaso, recordaros que estamos a 3 días del Legends Festival, que no se os olvide nada, que farméis muchos cristales, que viene la gran celebración de Dragon Ball Legends y con esto, gracias a todos como siempre por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Recordad que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Buen domingo a todos, buen community de SYNX y mañana lunes ya vuelvo con todo. Os espero en Twitch. Gracias como siempre. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.